Que las viejas encueradas y que la ching... Güey, era para adultos y estaba bien estipulado. 18 más. Un cosplay, pero cosplay, así sexy, eróticos. Hubo subasta de waifus, hubo show burlesque también. Raza, ¿ustedes qué opinan, güey? ¿Qué es lo que... cómo se debe manejar estas situaciones, güey? Estas, eh... este... pujas de las waifus. ¿Qué es lo que deben de dar, güey? El que pujó y le dieron su cena y sus dos fotos, pues pobre pelear. Sí, se subió al columpio, que es el aro y todo el rollo, su buen show. Se puso en topless, nada más pones en los parches, güey. Había juguetes sexuales y todo, había... Sabor anime. Sí, sabor anime. Asfixia, me le ponían las piernas aquí y el vato así. Sí, güey. Eso era ya más así como que para satisfacer ciertas fetiches. Va a pasar una cosplayer y tú... Uy, güey. Y una comb normal, tú haces eso y... Eh, pero aquí es el... Uy, papá. Y... Está bien, güey. Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí en Mi Clan Media. Hoy vamos a platicar de la A con 5, pero antes de reventar, déjenme saludar a mi gran amigo Osvaldo. ¿Qué onda, negro? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Aquí vamos a recordar ese gran evento. Estuvo bastante bueno, ¿no? Te voy a hacer este para adelante, güey, para que puedas... Un... un excelente evento que les vamos a comentar. Sí, estuvo chido. Fue la edición 5, es la primera vez que íbamos a una con. Nunca habíamos ido a un evento de anime otaku para adultos. Eh, obviamente mucho era cosplay, güey. Este... Que fue ahí en Cintermex. Habíamos tenido la intención de ir los... Creo que fue en la tercera edición. Ajá. Pero no sé si fue esa, la del COVID, que no se hizo o algo así. Sí, creo que fue por esos tiempos. Y luego ya la cuarta... No sé qué se nos atravesó. Sin el Burr. Y... Ya en esta... Roslacón, güey, aquí va a haber al Burr. Ya en esta quinta sí pudimos... Sí pudimos asistir. Sí, güey. Yo no sabía la neta qué esperar porque... A ver. Para la raza que sale con que... No, es que las viejas encueradas y que la ching... Güey, era para adultos y estaba bien estipulado. Es 18 más, güey. Entonces por ese lado, güey, pues nada. No se pueden quejar. Pero... Bueno, aquí estamos para platicar nosotros nuestras experiencias. Y la neta es que... En un inicio, pues, tío, no sabíamos qué esperar, güey. Porque... Eh... Qué tan subido de tono va a estar. Y todo el rollo. Pero... Nos llevamos una gran sorpresa, güey. Porque vimos para empezar que estaba como que bien acomodadito. La gente se veía muy respetuosa. Sexy. Todos muy sexy. Pero muy respetuosa. Eh... Todos muy bien en su mood de... Adulto responsable como el meme, güey. No sé. Pero, o sea, todos de que... Güey, ya estamos grandes. Ya todos sabemos qué pedo. Qué... Qué pasa aquí, güey. Qué hay, este... Abajo de las... ¿Qué te digo? Cosplays, faldas, pantalones, lo que sea. Ya sabemos, güey, qué pedo con... Con la vida, güey, ¿no? Entonces, pues, me pareció muy chido, güey. Que... Que el ambiente estaba muy relajado. Y... No había nada. No había esa gente... Digo, obviamente, todos estábamos volteando a ver, güey. Piel. Ah, claro. Este... Por... A ver, o sea... De eso se trata el evento, güey. Porque a eso vas. A eso vas. A eso se trata el evento, güey. O sea, toda la gente va a ver piel. Así sean mujeres, van a ver a hombres. Hombres van a ver a... O... Hombre con hombre. Mujer con mujer. Sí, desde todo. Ahí se... Ahí lo que vas a ver es ver piel. Ajá. Porque es lo que te está ofreciendo el evento. Y realmente, cuando llegamos... Yo tenía una expectativa de que... Iba a estar un poco más fuerte el ambiente. Sí. En cuanto a qué me refiero fuerte el ambiente. No a lo que la convención, en este caso, la Hcon, ofreciera, sino al público. ¿Por qué? Porque nos tocas cuando vamos a los de anime y cosas así. Que son normales ahí en la... En la anime y las cosas así. Ajá. O cualquier otros eventos. Y de repente ves así a la gente que anda... A las chavas que andan así con sus... Con sus cosplays de... Ya no son... No, no son cosplays. Taparraos, güey. Son bodys así de que... Van enseñando... Nalga completa y todo. Y dijimos, bueno... Si aquí en estos... Que se supone que no pueden hacer eso. Porque es ambiente familiar. Andan así. Porque te toca ver muchas. O sea, dijimos, no. Un garbanzo de libro. No. Si en estos que son ambiente familiar andan así. Pues en este que va a ser free for all. O sea, que es 18 más. Que es... La gente puede venir en calzón y brasier si quiere. Porque pues eso es... Eso es lo que yo creo que... Todavía como que la gente... Le gusta ir a ver. Pero que no lo vea. ¿Sí me explico? Es así de que... Yo voy y ando así. Pero no. Lo máximo que vimos eran... Algunas que andaban así como que en pijama. O con... O con... Ah, sí vimos cositas, güey. No, pero del público. Ah, del público. O sea, el público que anduviera viendo. No. Ya la gente que estaba dentro como expositor y cosas así. Ya había de todo. Yo me refiero al público. O sea, había... Público que iba en pijama. O que iba así con cierta ropa de encaje, pero... Iban en top o cosas así, güey. Las chavas, güey. Pero... Pero así de... Ya llegaran al... O sea, tanga y hielo dental, güey. Los asistentes, pues no vimos básicamente eso. Algunos ponentes, sí, güey. Sí, andaban... Este, más... Más sexys. Más subiditos de tono. Pero pues eso... A eso ibas, güey. O sea, y ellos saben que a eso... Para eso los llevan, güey, ¿no? Para eso vas. No, y los que van ahí de expositores o de invitados o lo que sea. Ellos saben que la gente realmente va a consumir ese... Ese producto, ¿verdad? En este caso, el erotismo, la sexualidad, el... Las cosas así en desesper... Y pues vimos... Desde el stand que estaban ahí de los condones, ¿cómo se llama el...? Los de Beto La Verge, era el... La figurita que traía. No recuerdo. Que tiene ahí. Sí, pero... No me acuerdo qué marca era, pero... Una de condones que traía. Yo pensé que eran botones, güey. Es que uno no está acostumbrado, güey. Este... Y andaban, pues, regalando, güey. Pero como traían las figuritas, güey. De estos de Beto La Verge, los monitos, güey. Y era redondo, güey. Me dan uno y yo... Ah, con madre un botón. Y lo siento. Ah, cabrón. Ah, no, es un pinche condón, güey. Está bien, está chido. Supone que... No los he probado, pero se supone que tienen sabor, güey. No, pues, quién sabe. Pero... Pues, no. Pero... No los he probado, ni los... No creo probar. Y traían... Ellos traían... O sea, traían unas... Sus... Sus dinámicas. Sus dinámicas. Pero traían... O sea, traían unos... Unos chavos que... Súper... Así, casi parecían strippers que sí. Sí, muchas... Muchas asistentes se dieron gusto con ellos ahí. Tomándose la foto y... Que las cargaran y que les... Agarrándoles el pechito. Cachichurris. Porque así estaban mamados los de los vatos. Entonces... Y pues andaban sin camisa y así todo el pedo. Entonces... Sí, dentro de... Por ejemplo, esos expositores llevaron buen... Buen... Unos... Se podría decir unos demostradores por... De acuerdo al evento, ¿verdad? Y... Pues también había otros que llevaron también... Sí, llevan... Pues... Juguetes... Este... Hacerías... Había otras tiendas que llevaron también así como que... Que chavas que se... Que las... Que les pusieron cosplays... Pero cosplays así... Sexys eróticos... Para que... Estuvieran de acuerdo a la temática... O sea... No les iban a poner un... Un... Un cosplay... No sé... Sí... Candy Candy, güey... Sí... O algo así... Todo tapado, güey... Sí, no... O sea... Los que... Los negocios... Los negocios que... Que los negocios que sí se preocuparon en poner... Eh... Como que... Demostradoras y cosas así... De la mercancía que estuvieran ahí promocionando y todo... Sí... Sí les... Sí se pulieron porque llevaron muy buenas... Muy... Muy buena calidad... Las... Las vistieron muy bien de acuerdo al evento y todo... Uh-uh... Entonces sí... No, estuvo chido... En eso no... No podemos decir absolutamente nada... Estuvo muy bien... Muy, muy bien... Oye... Y... ¿Qué opinas tú, güey? De las ventas... Las ventas... Las subastas, güey... De las waifus, güey... Eh... La subasta de las waifus fue... Que hubo subasta de waifus... Hubo show burlesque también... Fui... Fue... O sea... No... No era la primera vez que veíamos una subasta de waifus... Pero realmente esta... Las subastas anteriores que habíamos visto eran así de que... Muy... Muy... Normalitas así de que... A ver, güey... Lo voy a decir... Muy puñetonas... Sí... La neta... Muy puñetonas... Muy ñoñas... Muy así... Estas no... Estas sí era de... Eh... Empezaba la subasta en 500... Y de ahí iba subiendo... Iba subiendo... Ahora... Es que yo te pregunto, güey... Porque... O sea... Una cosa es... Ser... Un evento erótico... Uh-huh... Eh... Y otra cosa es... Por renta de... Pieles, ¿no? Uh-huh... Entonces... Eh... El que ganaba, güey... ¿Qué ganaba, güey? O sea... Vimos unos que... No... Pues es que... Eh... El chavo decía... Es que... Pues me tomé muchas fotos... Y platicamos... Y no sé qué... No, pero ahí también... Volvemos a lo que lo acabas de decir al principio... Eso ya es de cada ñetón, ¿verdad? Uh-huh... Sí, sí... Por eso... Ahí... El... 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 El poste decía que iba a la subasta de wife... Y tú te sientas... Y desde que te sientas... En la primer puja... Te das cuenta que si están pujando con dinero... Y... Y fuerte... Están pujando... O sea... No están pujando con... Con... Con los cientos pesos... No, no, no... Entonces... Y ahí tú sabes que si vas a pagar arriba de cuatro bolas... Tres mil pesos... Pues ya sabes que... Que es lo que vas a hacer... O sea... No, si sale... Si sale el que... Me tomé tres fotos y fui a comer con ella... Pues estás pasado de pendejo... Es que eso voy, güey... La neta, güey... O sea... A ver... Es así... Y si... Y si por la que pujé... Baja... Y me dice... Ah, bueno... Lo que vamos a hacer es que... Vamos a ir a comer... A cenar... Ajá... A platicar... Echar unas chéveres... Y... 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 Una sesión de fotos... Unas fotos... Y ya... No... Pues... Y haber pagado cinco bolas más... Pido mi reembolso ahí... En calor... Así sin pedo... Así... Órale... Yo no... Yo no... Y nada... Se me pendejo... Entonces... Y es que también... Para la raza... ¿Ustedes qué opinan, güey? ¿Qué es lo que... Cómo... Cómo se debe manejar... Estas situaciones, güey? Estas... Eh... Este... Pujas de... De las huefus... ¿Qué es lo que deben de dar, güey? Hasta dónde pueden... Pueden y deben de llegar, güey... No, pero ahí... No, es que... Volvemos a lo mismo... Ahí no es que deba... Es que si tú ya estás subastando... O estás... Es que literal... Estás subiendo a una pasarela... Ajá... Bailas... Te das una vuelta y todo... Porque te están anunciando y todo... ¿Qué estás vendiendo? Pues es que supone que estás vendiendo tu piel, güey... Por eso, entonces... ¿Qué es lo que... O sea... Digo, es lo que yo entiendo, güey... O sea, si yo voy a pujar... Es como que... Yo creo que todo el mundo... Porque... O sea... Yo creo que todo el mundo entiende eso... El próximo... Si vamos, por ejemplo, a la combe, güey... Y hay... Subasta... De... Weifus... La temática de la combe... No es cero cosplay, güey... Claro... No es nada erótico... No es nada sexual, güey... Claro... Entonces, y ahí... Y ahí te dicen... El que gane... Se va a ganar... Que vayan a ir a cenar... Y vayan a platicar... Y que las fotos... Ah, perfecto, güey... Sí, está bien, güey... Yo sé si me meto en ese pedo o no... Pero acá donde ya estoy... Nos estoy... Pujando por una piel que está... Semidesnuda ahí, güey... Que me está... Me está... Invitando... Diciendo de que... A ver, güey... ¿Te gusta lo que traigo, güey? Es que hay que decir las cosas como son... O sea... Es... Parte como... Es como si fuera un table... Ah, sí... Las cosplays que se estaban subiendo... Se estaban subiendo a exhibir el cuerpo... Entonces, como en un table dance... Que suben las chavas... Para que las veas primero... Bailan dos rolas... Y después... Eso me han contado... Porque yo nunca he ido a esas cosas... Pero... O sea... Y luego ya viene... Ya se empiezan... Y cosas así... Eso dicen... Entonces... Eso dicen... Ahí también empezó... Un pajarito me contó... Ahí empezaban... Ahí empezaban a subir... O sea... Anunciaban... Subían... Unas bailaban... Otras... Luego dicen que te las llevas a un privado... O algo así... Dicen... Dicen... Bueno, no sé cómo se ha ido a eso... No sé... Nunca hay dos en medio... No es de Dios... Y... 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 Pues... Estaban ahí... Y luego ya empezaba el anunciador... Y en este caso... Creo que era anunciador o anunciadora... No me acuerdo bien... Pero creo que... Era anunciadora... Era anunciadora... Y empezaba ya de que empieza... Eh... 500... La mínima... Y luego... ¿Quién da más? Y 700... Y 800... Y 1500... Y 2000... Hubo una... La que... Por la que pujaron más... No hubo... Fueron como de 13 mil pesos... No hubo... Varias... Así que fueron... Que fueron fuertes... Entre comillas... Las cantidades... Para... Para el ambiente... O sea... Sí... Pero... O sea... Ya cuando estás hablando arriba... Volvemos a lo menos... Ya cuando estás hablando arriba de 4 mil... 3 mil pesos... O sea... Ya voy a ir por... Por menos como 5... Sí... Voy a ir por algo así de que... Un besito cachichorres... O algo... Algo... Un... Un... Véngase mi reina... O algo... No sé... Unas caricias... Algo así... Unas caricias por lo menos... Pero ya si saben con qué a cenar... Y dos fotos... No... Me chingo mi madre... Yo ahí pido mi reembolso... Sí... Por eso... Por eso... Pero nosotros no quisimos pujar... No porque no trajéramos dinero... No... Estábamos trabajando... Estábamos trabajando... Era nuestra hora de trabajo... Estábamos haciendo la cobertura... Entonces teníamos que... De hecho... Nosotros llevamos un... Un aparato especial... Que es como el de los caballos... Íbamos... Así... Nada más... No íbamos viendo nada... Más lo que había para adelante... Entonces... Entonces... En ese... En ese aspecto... Pues sí... Como dices... Ahí... El que... El que pujó... Y le dieron su cena... Y sus dos fotos... Pues pobre pendejo... Sí... Pero... La neta... Raza... Póngannos nosotros... Ahí güey... Ustedes... ¿Qué es lo que esperarían güey? O... O qué pedo... A lo mejor nosotros... Dicen... Estos güey están bien enfermos... Qué pedo güey... O a lo mejor dicen... Güey... Eh... Yo... Yo pediría... Por lo menos... Lo que están diciendo estos güeyes... Para arriba güey... O sea... Díganos ustedes... ¿Qué piensan de eso güey? Y... Bueno... Volviendo al tema... Es... Una muy buena... Dinámica... Dentro de ese evento... Porque es... Para adultos... Entonces... La... Por ejemplo... La cosplayer... O la... Erocosplay... O como... O la influencer... O la que se suba ahí... Porque podía subirse cualquiera... O sea... No era... Independientemente de que... Pues si alguien del público... O una chava quería subirse... Pues se podía subir... La que se... La que se quisiera subir... Mientras fuera mayor de edad... Podía subirse... Entonces... Es una buena dinámica... Bajo el concepto que es... La checón... Que es... Para adultos... Que vas a ver... Contenido... De... De... De ese tipo... Luego... Entre las subastas... O sea... Entre las subastas de waifus... El show de burlesque... El show así tipo burlesque... Show con fuego... Con un aro... Era una... Cosplayer... No recuerdo el nombre... Pero si... Se subió al columpio... Que es el aro... Y todo el rollo... Su buen show... Se puso en topless... Nada más... Póndense los... Este... Los... Los parches... Los parches... Este... Pero muy bueno... Pero muy bien... O sea... Como show... Excelente... Del tema... Excelente... Y volvemos a lo mismo... Yo... Prácticamente... No recuerdo... Haber visto cosas... Que no fueran con el tema... Sí... No... No... Estuvo... Estuvo... Muy bien realizado... O sea... Luego... Volvió la subasta... O sea... Siguió la subasta... Retomaron el... El tema de la subasta... Y... Y pues... Ahí el... El chiste es... Eh... Terminó... Y luego vino una conferencia... No me acuerdo... Y la de este... Gerardo Relleiro... Sí... Es la voz de Freezer... Sí... Pero iba también porque este güey... Hace la voz de Capitanazo... Sí... Este... Entonces... Pues el Capitanazo güey... Si alguien vio la que hace los dibujos... Que salía en MTV... Sí... Este... Ah... Qué buena... Qué buena... No es anime... Es caricatura güey... Para adultos... Está chingona... Él hace la voz de Capitanazo... Y está... Y fíjate que... Volviendo un poquito a los otros podcasts... Precisamente con él fue una de las experiencias que tuvimos... Que decimos de que a veces... La gente que está alrededor de los artistas... Eh... Es la que no... Eh... Te pone a veces algunas trabitas o algo güey... Eh... Y es precisamente con él güey... Yo recuerdo que una vez que hicimos una entrevista... En un evento... Y nos dijeron... Eh... Es que sí güey... Pero sabes que... Están cobrando güey... Ya cabrón... Y es donde nosotros les decíamos a la raza... Que empiezan esto... De... Cubrir eventos... Y este rollo de este... De... De este ambiente de los otakus güey... Que... O sea güey... Nadie güey... Te pide... Te pide... Y... Deja tú... Ni nada güey... O sea te pide... Que te... Que te... Nosotros nos dijeron que el manager decía que era tanto... Y tú a la verga... Sí... No... No güey... Sabes que muchas gracias... Nunca nos había pasado... Y esa fue... En esa ocasión nos pasó con él... Y por eso nos quedamos así como que... Con ese mal sabor de boca de él... No sé nada... Y no solamente era él... O sea había más también... De Dragon Ball y todo eso... Y... Es que era un evento de Dragon Ball... Y si era un evento de Dragon Ball... Y con todos nos pasó lo mismo... Entonces eso... Eso fue... Pero... Digo para... No salirse... De ampliar tanto... Y no salirse tanto de contexto... Lo que yo iba con él güey... Es que... Eh... Él estaba atendiendo a su gente güey... O sea... Sí... O sea... Él ya bajó de... De la conferencia... De la conferencia... De la conferencia... De su ponencia... Fue a su stand... Y yo me acerco... Y le digo... Eh... ¿Puedes mandar un saludo? De hecho... Que yo les digo... Así empieza el video de... De... De la Checon... De la Checon... De la cobertura de nosotros... Este... Y alá... Claro que sí... Pero güey... Súper a toda madre güey... O sea... Súper relajado el vato... Bien sencillo güey... Y ya... Este... Sale... Este... Que el saludo y no sé qué... Este... Le digo... Ah... Me gustaría... Una... Alguna vez güey... Que no tengas tanta gente güey... Así hacerte una entrevista... Y me dice... Claro que sí... No... El güey... Ni sabía lo que nosotros estamos diciendo ahorita... Ni nada güey... Y el güey... Es a toda madre güey... Sí... Bien relajado güey... Bien sencillo güey... Es que... Volvemos a lo mismo... Mucha gente es la... O la organización de los eventos... Que se... Que... Quieren tomarse esas como que... Agarrar un poco más de... De lo que les corresponde... De lo que les corresponde exactamente... Y a lo mejor a veces el invitado ni sabe qué pedo... Y... Y están pidiendo... En nombre de ellos... ¿Verdad? Entonces... Por eso... En esa ocasión... En ese podcast les dijimos que se... Que pongan atención en eso... Que nunca ningún artista... A menos... Que sea algo exclusivo para su medio... Así de que... Exclusiva... Sí... La... Información de mi embarazo... Cuando... Y... O... Me... Me caso mañana... Y aún así güey... Es bien raro güey... O sea... Que pase güey... Ya cuando son exclusivas... Entonces... Sí... Se las vendes al medio... Pero... Mientras no seas... Si es para todo... Así de que... No... Free for all... No hombre... Que te van a andar cobrando... Sí... No... Pero no... Bueno... Era... A toda madre el güey... Su show estuvo chido... Porque... Era un show... Eh... Obviamente... Para adultos... El vato lo trajo para adultos... Entonces el güey andaba... Con... Y... Sí... Güey... Y que mamadas... Y que la chingada... Y... Y tu... Como el capitanazo... Como el capitanazo... Literal... O sea... Y se... No se limitó al escenario... Bajó... Estuvo entre el público... O sea... Su... Su ponencia... Su dinámica... Estuvo bastante entretenida... Muy bien... Muy chido... Estuvo bastante entretenida... Y por eso... Cuando se fue a su local... O sea... Tenía una cola... Ah caray... De... De freezer... Sí... Llegaba hasta la... O sea... Es que pues... También su... Su local estaba pegado... El primer... Su stand... Su stand... Y... Estaba... Cerca de la puerta... Cerca de la puerta... Entonces... La... La cola llegaba hasta casi la entrada de la... De la... De la... De la conve... Y... Pero sí tenía bastante gente que quería la foto... Que quería la firma... Que quería el saludo... O sea... Sí... No... Muy chingón... Muy bien... Muy bien... Este... Y... Y bueno... La... La... Cosplayers... Que... Que estaban en sus... Que tenían mesita... Stand... Bueno... Como le dicen aquí... Le dicen mesita... Al stand de las cosplayers... Tienen mesita... Muchas traían también dinámicas... Y todo este rollo... Güey... Este... Eh... Como... Esas de hacerte la... Tipo llave... Güey... Con las piernas en el cuello... Y todo este pedo... ¿Viste? Sí... Pero aquí es donde vamos a tocar un tema escabroso... Un tema escabroso... Que tampoco es culpa de la organización... Uh-huh... Porque la organización... No nos podemos quejar aquí... Sí... La neta... Muy buenas las... Las atenciones... Aclarando eso... Sí... Muy... Todo muy bien... La comunicación... Facilidades... Todo se hace... Facilidades para la cobertura... Todo... Todo perfecto... Muy bien... Excelente... Aquí... Aquí el hecho era que había... Estaba una zona... De cosplayers... Pues estaba... El señor Rogero... Uh-huh... Primero su... Su stand... Y luego ya empezaba que... Una cosplayer... Luego... Las que venían de fuera básicamente... De fuera... O... También locales... O sea... Pero si estaban las que venían de Estados Unidos... Otras que no sé de dónde venían... Uh-huh... Estaban ellas... Y luego ya venían otros... Otros locales... Venía... Estaba... La... La chavesta que no conocíamos... Nerezama... Muy atenta... Muy chida ella... Muy a tu amable... Muy atenta... Muy... Excelente persona... O sea... Y además muy alto... Sí... Y su... Su... Su staff que estaba ahí... Porque pues ella venía con su staff... Con la tienda... Con los... Con sus compañeros... Y ellos también... Muy... Muy amables y todo... Sí... Saludos a ella... Muy chida tu comadre... Y... Y todavía... O sea... Ella estaba ahí... Estaba casi... Estaba en la mitad del pasillo... Y luego todavía seguían más... O sea... Había más y más y más... Y luego había un... Un... Como set de fotos... De algún fotógrafo... Y luego en la esquina había otro set... Y luego en la esquina había un set... Pero ese era general... A Free For All era más una manta negra... De que pues ahí tómense fotos... Alguien quiera... Y lo de la realidad virtual... Y ese pedo... No... Eso ya era en la otra esquina... Eso ya le daban la mantecita... Pero... Estaba ahí también... Entonces... Esa zona... Estaba... Y... Luego estaba la mercancía... Hablan de cuenta que... Estaba así... Y luego... Las mercancías... O sea... En medio estaban todos los... Que tenían vendimia... Todos los que tenían vendimia... Es que camisetas... Es que... Es... Suvenirs... Todo el merchandising... Todo... Todo... Todavía... Había juguetes también... O sea... No crean que... Puro cosa de anime... No había... No había juguetes... Había juguetes sexuales... Y todo... Había... Había... Sabor anime... Sí... Sabor anime... Exactamente... Y... Chiste local... Y... ¿Cómo se llama? Estaba... La realidad virtual... Que sí estaba un poco... Eh... Sí estaba muy real... O sea... Veías unos vatos... O sea... Veías que te les ponían... Y luego les daban una como... Como nalgas güey... Sí... Una... Algo así de plástico... Para que cintieran... Y... Y sí se veía muy... Ah... Cada quien en sus gustos... Sí... Estaban experimentando... Y pues está bien... Y nada... Ahí... El que va... No puede juzgar... Porque ahí vas a ver... Sí... Vas a ir a todo... Entonces... A experimentar... Si a ti te gusta eso... Y andas viendo... Y... Allá... Bueno... No hay pedo... Porque aquí... Cada quien tiene sus fetiches... Sí... Entonces... Luego ya venía una zona... Que eran dos hileras de cosplay... Pero... Ahí sí era de... Es que creo que esas eran las que sí pagaron su mesita... Y ese rollo... No... Pues todo mundo... Yo creo que pagó sus mesitas... O sea... O sea... No eran de que... Como el rollo... Que eran invitados... O sea... Sí... Pero las... Cabezas de cartel... Como dices tú... Sí... Pero yo creo que también las... Esas... Nada más yo creo... Eran nada más como 3, 4... Eh... Extranjeras... Y yo creo que las demás... Sí pagaron su mesita... Las que estaban... Más... Más... Más llegando a esa zona... O sea... Yo me imagino que Nerezama... Porque ella venía con su tienda... Con una tienda... Yo creo que ella pagó su mesa... O sea... Sí... Pagó su esquina... O sea... No... Porque ya no venía ni en el cartel... Ajá... Y... O no sé... A lo mejor ella en la comadre... Ahí nos puede... Sí... Nos puede corregir o decir... Pero... El chiste ahí es que... Ya en la siguiente... Y le era... Era... Ya era... Era... Era pagado... O sea... Era... Tú pasabas y... O sea... Lo que fuera era... Si querías foto... Era pagada... Si querías... Eh... Un video era pagar... Si querías... Sí... Lo que fuera... Salud... Un abrazo... Lo que sea... Lo que fuera era pagar... Ya era... Te cobraban... Sí... Bueno... Nuestra experiencia, güey... O sea... Nosotros... No... O sea... A todos... Yo imagino que a todo mundo se hacen más a nosotros... O sea... ¿Por qué? Porque ahí todas tenían el letrero de... Esto, esto, esto... Cuesta, 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 cuesta... Ajá... Y... Ibas pasando y luego ya ibas viendo que como lo que me comentabas... De que les... Les ponían las piernas en el cuello... Y otros que se sentaban arriba de ellos... Otros que... Eh... No sé... Te cobro tanto para que me cargues... Sí... O sea... O cosas... O sea... Ya era así como que... O no sé dónde se conoce el pedo de que los pisen, güey... Sí... También era... No había gente que los pisaran... O otros que los... Que los dieran con el los... El látigo y... No... Con el otro... Como el... Como que es que tiene... Como el fuete... El fuete de los caballos... Que te agarra fuetazos... Ahí también había de esos... Entonces... Eso era ya más así como que... Para satisfacer ciertas fetiches... De los que estaban asistiendo... Y entonces... No era tanto para ir a... A buscar el cosplayer... Para sacarse la foto o algo... No... Porque sabías que te ibas a gustar... O cosas así... Sí... Y no era para ir a... Eh... Quiero la foto... Y... Pero en la foto te voy a estar dando un besito cachichurris... ¿Por qué? Porque pues... Estoy pagando, güey... O sea... No... No va a ser la foto así típica de... Con... Con el cosplayer... No... O sea... Pues vengase mi reina ahí o... Agarrando chicharrón prensado o algo... Me imagino yo... Porque pues todos estaban cobrando ahí... No estamos diciendo que esté bien y que esté mal, güey... No, no, no... Porque es una convención para adultos, güey... Volvemos a lo mismo... Aquí no estamos juzgando ni criticando a nadie... Aquí lo que estamos diciendo es... Que esa parte era... Cobrado... Entonces... Ahí sí... A eso ya no lo incluía la convención... Ahora de que... Oye, voy a pagar mi boleto... Y con esto me incluye a qué... Que digan... Que me puedo tomar fotos... No, güey... No, no, no... Que ya no... Eso ya no lo incluye... Y muy bien... O sea... ¿Por qué? Porque ahí... Las... Cosplayers... Pues ganan un poquito más... Y... Y también el invita... El... El público... Pues... Oiga, pues déme tres fuetazos... De que me grabe mi compi... Cuando... Ah, pues... Sí... Había muchas razas haciendo así de que... Sí... Grábame mientras me hacen este pedo, güey... Si quieres que te graben... No, ándele... No, pues... Asfíxia-me... Y le ponían las piernas aquí... Y el bato así... Sí... Uno casi se... Vimos a uno casi... Estaban yendo los ojos en blanco... Así de que... Porque así estaba... Pues la cosplayers... Estaba... Estaba con unos muslotes... Entonces... Pero... Y ni le estaba apretando fuerte... Era más de que... Se me hace que se le estaban poniendo en blanco... Porque... No, el vato... Se estaba desmayando de otra cosa... Sí, güey... El vato... Se estaba desmayando de otra forma... El vato así de que terminaba... Y... Gracias, gracias... Y con el ojo viral... Y todo el pedo, güey... No, no, no... No le estaba afectando el oxígeno... Se me hace que estaba... Sucediendo otra cosa... Es que esto también va de la mano... Con lo que decimos del ambiente, güey... O sea... Aún... O sea... El ambiente estaba chingón... Sí... Y... Eh... Todo eso era... Hasta cierto punto... Decirlo con respeto, güey... O sea... Nadie se estaba metiendo con nadie, güey... Ni nada... Tú veías que toda la raza andaba riéndose con madre... Porque... Podías... Y tenías la libertad de inclusive hacer chistes, güey... Que generalmente... Que en una combe normal, güey... Por ejemplo... No los puedes hacer, güey... O... No sé... Hacer la clásica de... Va a pasar una cosplayer... Y tú... Uy, güey... Y en una combe normal... Tú haces eso y... Eh... A la chingada, güey... O sea, te sacan, güey... O lo... Te ven mal... O te... Te señalan, güey... Pero aquí es el... Uy, papá... Y... Está bien, güey... No... Y volvemos a lo mismo... Para que tú... Para que uno volteara es porque estaba pasado... Algo estaba... Algo estaba... Algo bueno estaba pasando por ahí... Y entonces... Si tú traes algo así... Es porque lo quieres mostrar... Y porque le estás sacando algún provecho... En este caso, ¿verdad? Y... Pues sí había... O sea... Eh... Había mucho material... O sea, se... Para los que les gustase... Tomar fotos... Cosas así... Ahí tenían... Para entrar por arriba, güey... Para todo el año, o sea... Ahí... Pero... Sí... Te faltaba... Power... ¿Cómo se llama este? Photoshop... Photoshop... Uy, te faltaba, güey... Manos... Para editar lo que sacabas... Se te va a acabar la... La membresía, güey... Y vas a seguir reeditando... Reeditando fotos... Pero... O sea... Muy... 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 Había muy buen nivel... Había... Y de... Y para todos... O sea... Para todos... Pero es que había raza... Que andaba... Casi... No sé... Tarzán... Casi... Casi... Güey... Pero había otras... Por ejemplo... Unos cosplayers... Que iban... Muy... Que se veían muy... Cute, güey... Sí... Muy bonitas... O sea... Y otras que se veían de que... Ay, güey... No quiero voltear... Pero tengo que voltear, güey... O sea... Había de todo, güey... Y eso... Pues está chingando el final, güey... Porque... Tío... Es variedad... Y todo... Y con lo que se siente a gusto, güey... Había... Había... Para todos los gustos... Para todos los gustos... Ahí... Flaca... Gordita... De todo había... De todo... Morena... Rubia... De tu gusto... Gustos... Sabores y colores... Tenías ahí... Para todo... O sea... Entonces... Muy buen evento... Para la gente... Que le gusta... Ese tipo de... De... De experiencia... De ver... De ver un poco más allá del... Del cosplay... Normal... Y es que... Nosotros lo hemos visto que hace... Que te gusta... Desde que regresamos a hacer esto... Un poquito antes del COVID... El boom del aerocosplay, güey... Sí... Como... O sea... Ya existía, güey... Pero ha habido un boom de aerocosplay... Bien cabrón... Pero es que... Pero sí... Pero eso... A eso... A lo mejor lo platicamos en otra parte... Pero eso... Para eso están esos eventos... Sí... A eso voy, güey... Entonces... Es como que... Eh... Se puso muy de moda... Y es un evento... Donde pues... Está la moda... Está en boga, güey... No, pero... ¿Quién lo puso de moda? Esos... Temas para... Otro podcast... Este... O sea... Hay eventos... De... Como el H-Con... Que es para... Aerocosplay... Ajá... Si tú... Haces un evento de anime... Y llevas aerocosplays... Pero hay también el... Los organizadores, güey... Por eso... Que no supervisan bien... No... Es culpa del 100% de los organizadores... Que llevan aerocosplay... Porque si es una convención de anime... Normal... Ambiente familiar... Como lo venden la mayoría... ¿Por qué llevas aerocosplay? Es que güey... Es que güey... El sexo vende, güey... Siempre va vendido, güey... Obviamente... Pero no en un ambiente familiar... Pero eso es lo que yo voy... Eh... Qué... Tan... Es que no sé cómo decirlo... Porque no quiero decir qué tan bajo, güey... Sino... Qué tan mal está el pedo, güey... Que para que tú tengas... Éxito... Entre comillas... O lleves gente a tu evento... Tengas que poner... Aerocosplays... Y no cosplays... Como quien dice... Normales, güey... Pero... Volvemos a lo mismo... No es... No es... Yo no lo veo desde el punto de vista de... 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 De caer bajo... O de que tú... El éxito tenga que ver con que lleves a alguien que... Ensegue menos que... Antes del COVID... Todos los eventos de cosplay... Todas las invitadas eran cosplayers... Que... No eran aerocosplay... Y que... Por lo general hacían sus cosplays... Los cosían... Los cosas así... Pasa el COVID... Viene esto... Seis meses después de que se empieza... Toda la normalidad... Y se viene el aerocosplay... Entonces... Todas las cosplayers... O sea... Las cosplayers... Que nosotros veíamos hace años... Ya no existen... Entonces... ¿Qué pasó? No desaparecieron... No es que... Desaparecimos de la noche a la mañana... No... No... Fíjate... Es que nosotros... Yo me acuerdo... Que cuando regresamos... Ahora que empezó a pasar el COVID... Que empezamos a ir al... Al Horror Fest... Y estos que fueron los primeros eventos... Que regresamos a cubrir, güey... Y empezamos otra vez a ir a eventos de anime, güey... Otakus y así... Y... Yo... Hacía una entrevista... ¿Cuánto tienes de cosplay? Seis meses... Un año... Tres meses... ¡Ah, cabrón! Y todas las que nosotros conocimos, güey... Entonces... O sea... Ya no están, güey... O en su mayoría no están... O no recuerdo que estén ya últimamente... Entonces... Me pasó muy chistoso de que toda la gente pensaba que nosotros éramos nuevos en esto, güey... Porque no nos conocían, güey... Pero volvemos... Pero eso es lo que te estoy diciendo... Aquí el hecho es... Porque son nuevos, ellos... Son nuevos... Pero... El... El... El haberle dado paso... O al ver... Haber puesto... Apoyado... Ese... Ese cambio de... Pues aunque sí es cero cosplay, no importa... Está con vez ambiente familiar, pero pues ella va a venir... Y va a tener sus fotos donde está en cero cosplay... Porque pues es cero cosplay... Ni modo que te ponga fotos en... En qué... En cosplay con props así... Pues no tiene, güey... O sea... Entonces... Pues ahí va el niño... Va a ir la niña de 6, 7 años... Y va a pasar por el stand... Y va a ir... Ay... Jesús me ampare, ¿verdad? Y... Y... Y no es que uno esté de que... Por mi culpa de la vela perpetua... No... Pero es convención normal... O sea... Para el cosplay... Está la chicón... Sí, yo me acuerdo que en la... En la... En la combe... Combe... O sea, en Animex... Antes de que se me vaya la idea... Antes... Cuando... Las mismas cosplayers... Cuando una iba así de que... Ah, mira, esta va enseñando un chingo de cachete... Van enseñando mucha nalga... O mírala cómo viene enseñando mucha chiche... Entre las mismas decían... Ah, es que esta ya... O sea, se... La etiquetaban... Sí... Y ahora... Son todas... O sea, ahora... Ahora la que etiquetan es que... Ah, mira, esta no viene enseñando... Sí, está cabrón, güey... ¿Qué pedo? ¿Con qué momento cambió el casaco? Mira, esta viene muy tapada... Vamos a preguntarle por qué viene así... Es que... Es que es lo que te voy a decir... Yo me acuerdo que en la combe... Alguna vez llegaba... Llegaba alguien así de que... Prácticamente... Tanga y brasier, güey... Pero ahora, entre comillas, es un cosplay... Y la sacaban, güey... Sí, la mandaban sacar... La... La... Este... Seguridad... La organización... La organización... Oye, no puedes venir así... Tienes que cambiar, güey... Sí... Y nos tocó... A mí nos... O sea, a mí me tocó ver dos veces esa situación en dos combis diferentes... A mí también... Y muy bien hecho... Excelente trabajo del staff de Faustino... Porque... Porque... Le decían... Es evento familiar, güey... No puedes venir así, güey... Así es... O sea, hay un cierto... Código de excelente... Código de tolerancia... De tolerancia... Hasta donde se cree... O sea... Por ejemplo... No sé... Las muñequitas... O lo que tú quieras... De ese tipo de... ¿Dónde son las muñequitas? Es libertad... Y luego es el libertinaje... Entonces... Ajá... Que... O sea... Que en la tele las vemos... Las que... Le dices... Infantiles, güey... Va... Este... Que andan de que con shorts de licra... Cortitos... Y la chingada... O sea... Dices... Ok... Hasta ahí... Yo creo que... Podemos andar en la comba... Y así veías... A las que andaban más sexys... Así, güey... A lo mejor enseñando de que... Pues el ombligo, güey... Piedra, güey... Es normal, güey... Sí, a eso voy... Que es normal, güey... Pero no andando en tanga de hilo dental, cabrón... Sí... Y... 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 Esa vez... La... La tanga de hilo dental... Hizo... Hizo... Ah, es un berrinche la vieja... Sí... Muy de que... Y es que es mi cosplay... Pues será tu cosplay... Pero no puedes andar enseñando... Todo el... Despaparre ahí... Con todos los niños... Y... Y deja... Güey... Pero es que yo me acuerdo, güey... Que nosotros... La íbamos a venir, güey... Sí... Y tú y yo nos quedamos de... Ah, cabrón... Y iban... Una familia... Sí... Iban un chavito y una chavita, güey... De menos de 10 años, güey... Y la chavita y el chavito... Como... Iban... Atrás de ella... Y voltean... Y lo ven... Y le hacen así como... Ah, cabrón... Qué pedo, güey... Porque... O sea... Me imagino que en las mentes de ellos... Como... Niños chiquillos de 10 años, güey... 11 años... ¿Por qué hay una persona encuerada aquí, cabrón? No... Qué pedo... Es un por diosero, güey... Qué chingados, güey... Y luego... Nos quedamos viendo así como que... Que... Ah... Y porque iba entrando y de que... Ah... Ahí va... Va... Llegando... Va llegando... Entrando... Entró... Oh, no le dijeron nada... Si entró... Y donde había pasado... No, pero así, güey... Donde había pasado la puerta... Se arrancaron los de la seguridad, güey... Donde había pasado la puerta... Le cayeron los que estaban adelante... No sé si en la combi ustedes... O sea... Los que saben es... Están los de la entrada... Y luego hay como que... Hay otro... Hay otro staff despuesito de la entrada... Que están así como que... En las laterales... Y eso nomás... Donde... Donde vieron... La cercana, güey... No sé... ¿A dónde va? ¿A dónde va? Güey... Nomás faltaba que le trajeran una toalla... O algo... Tápese... Y ahí empezó el... El estilo... No somos... No somos... Güey... No somos puritanos ni nada de eso, güey... Pero no se pasen de reata, güey... Pero no fue en este evento... En este evento no fue... Sí, no, no... No, estamos... No, o sea... Ni en esta combi... Fue en otra combi hace... Muchos años... Sí, sí, sí... Antes del cubito... Sí, o sea... Estamos desviando... No, que vayan a querer en la Checon... No, no... Sí, no, no... En la Checon... Sí, en la Checon... No, y si se hubieran dado ahí... Pues... Con madre, güey... Para eso es, güey... Para eso es... Este... Pero ya cubríamos eventos de ese pedo, güey... Sí, sí... Este... Entonces... Pues ahí... Hay que poner... Este... No ponerle atención, güey... Pero... Este... No sé... Ese pedo de que... No, es que hay eventos... Para... Para cada... Cosplayer... Hay su evento, güey... Entonces... Si tú tienes... Eh... Si tú eres cosplayer... Que te gusta ser sexy... Y tus fotos son sexy... Cosas así... Pues tienes la Checon... Sí... Y si no te quieres esperar la Checon... Que son dos veces al año... O tres... Pues... Hablar con alguno de los que organizan... Que ellas conocen... Y decirle... Oye... ¿Por qué no armas una... Una... Microconache... O algo así... Algo así... O... O la... Japo Saicón... O la Maestro Rochicon... La Maestro Rochicon... O algo así... Para que identifiques que es de adultos... Y entonces ahí van todas ellas... Y ya sabes a lo que... A lo que va... Ya le estamos dando ideas ahí a la gente... Para que... Para que... Te voy a decir que nomás andamos criticando, güey... No... Y ya... Y como les gusta hacer así eventos... El Chilamba Lama... Digo... Así... Rápido... Sí... Al vapor... Al vapor... Al vapor... Es que... La Guinaldo, güey... Sí... Pues también... También ahí les podemos... Ahí les estamos dando una idea de... Que hagan sus... Y hasta con nombre su... Su... Su Rochicon... Y no estamos cobrando, güey... La Japocón y todo eso... O sea, se... Hay muchos maestros en animes... Que se identifican por... Por esas artes... Hablando de cobrar... Razas se ocupan... Este... Eh... Asesorías... Eh... Para sus redes... Se necesitan... Videos... Comerciales... Publicidad... Ya saben que ahí estamos... Este... Lo que se les ofrezca... Nos acomodamos a sus presupuestos... No cobramos mucho... Tampoco tan poquito... Pero... Lo justo... Para que les quede chido... O... También... Este... Hacemos esta onda de manejo de... De prensa... Cobramos... Talento... Sí... Cobramos lo justo... De acuerdo a la calidad que ofrecemos... Sí... Este... Igual manejo de... De prensa... Talento y ese pedo... También lo hacemos... Y la otra es que... Hemos visto por ahí... Este... Alguien... Algunas gentes que nos ven... Y si nos quieren patrocinar... También estamos abiertos a patrocinios... ¿No? Sí... Si se quieren anunciar aquí o algo... Si se quieren anunciar aquí... En lugar de que estén las cámaras... Puede estar algo de ustedes... Claro... O algo así... Claro que sí... Obviamente... Llegan menciones... Y ya conocen nuestras redes... Si saben cómo manejamos nuestras redes... Eh... Bueno... Fue un pequeño anuncio acá... Tipo... Radio... Sí... Este... Pero... No... Es que hay muy poco malo que decir de la Chikong, güey... Estuvo... La neta estuvo chingón... Para mí... De hecho... Yo no le... Yo lo único que le encuentro de malo... A los eventos que son en Cintermex... Es el pinche estacionamiento... El estacionamiento carísimo que se pasa... No... Y cuando... Cuando se juntan con más eventos... No... Pero eso... Eso ya sabes... Y ya sabes que hay varios eventos, güey... Que te avisen, ¿verdad? Que se van a juntar ahí varios eventos... Para que vayas con tiempo, güey... Porque si no te vas a pasar... Hora y media, dos horas tratando... De llegar a lo estacionamiento... Para llegar al estacionamiento... Sí, no... Pero uno... Uno cuando... Cuando... Y ya sabe que... Va a haber ahí tres eventos más... Pero te vas con tiempo y todo... El pedo es que se pasan de lanza... Con lo que cobran... O sea... Sí, está cabrón... Otro día fueron 200 pesos... Que fue cuando... Se te frunza... No... El otro día... Siempre es 200 o más... No, no... Pero a lo que yo iba es... Fueron como 200 bolas... Y no nos fuimos a lo del corte de listón de la... Sí, pero... Estuvimos una hora... Estuvimos una hora... Porque se retrasó el cortito... El pedo... Ahí es... Bueno, sí... Yo sentí que había pasado menos tiempo... Ahí el chiste no es... No es... No es el evento... Ahí el chiste es... Pinches internet... Se pasa... Sí, sí... Se pasa... Y rosca con su... Con su costo de estacionamiento... Que dices tú... Oye, güey... Pues que me lo lavan aquí también adentro... ¿Qué pedo? O sea... No... Si te lo lavan, te cobran, güey... Los vatos que están ahí, güey... Como quieran... Este... Increíble... O sea, si es de los estacionamientos más caros de Monterrey... Me puedo... No sé... Aventar... Pero es que casi no tienes... Casi no tienes... Opciones, güey... O sea, si vas ahí... ¿Qué opción tienes? Sí... Afuera... Este... Allá... Un par de calles y la chingada... Pero... Está cabrón... O sea, yo no dejo el carro ya, güey... Bueno... Pero aquí la cuestión es... ¿De quién... ¿Quién maneja el fundidor? Y si intermexito... El gobierno... Y el estacionamiento también... Entonces... ¿Por qué está tan caro para el pueblo? Hay que decirle al pato zambrando, güey... Este pedo... Tome cartas en el asunto... El pato zambrando... Pues él no puede tomar cartas en el asunto... Hay que decirle... No, que vaya... A qué ha hecho... Oye... ¿Qué onda? ¿Por qué tan caro el pedo? Pues si es municipio... O sea... Sí... Ahí el impuesto... ¿Qué? Porque está carísimo ese estacionamiento... Eso es una cosa y... ¿Dónde más te estacionas? Es lo que te digo, güey... Te vas en metro ni en pedo... Bueno... Yo no... Ya tuve... Ya no estoy... Yo ya tuve mi etapa de irme en metro... Y ya no quiero volver a regresar a esa etapa... Gracias... Gracias... Y ya pasé la etapa de andar en camión y en metro... Así que... Sí, yo también... También en taxi... Y también... Ahorita sí... Y nada más cuando sí me quiero poner pedo... Si agarro taxi... Vas a Uber... Entonces... Eso... Eso es lo único que jable... Que te puedo decir... Es el costo del estacionamiento... En este caso del H-Com... Porque... Realmente... El evento cumple con todo lo que... Con lo que ofrece... Te lo cumple... Todo lo que anunció... Te lo cumplió... Y hasta te da de más... O sea... Te da ahí... Porque la gente que está ahí... Te... Te... Pone un extra... Te hace pasar el ambiente un poquito más agradable... Si eres... Si va gente así... Que pues... O sea... Chavos que son timios o cosas así... Pues las mismas... Las mismas cosplayers... La misma gente hace que... Pues ándale... Se desiniba un poquito... Se desiniba... Exactamente... Que... Que pierdan el miedo... O sea... Que... Que se... Que se pasen el... El rato... A gusto... Si ya estás aquí... Pásala chido... Sí... Sí... No hagas ahí... No te quedes viendo allá en la esquina... Así... No... No... Piense pa' acá... Órale... Ahómbrese... Sí... Y... Y ándele... O sea... Eso... Eso me pareció bastante bien... Que... Que estuvieran al pendiente... Que toda la gente se la pasara bien... Que no hubiera así... De que... Eh... No sé... Grupitos así... Sentados en el piso... Que no... Que no estuvieran conviviendo... No... 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 Te digo que todo el mundo se la... Se ve que se la estaba pasando chido... Atrás del escenario... Estaban como que una tipo zona de comidas... Y había unas mesas... Donde podías sentarte a comerte los alimentos... Que comprabas ahí... Sí... Y... O sea... La gente iba... Literal a lo que tienes que ir... A la zona de comida... Compro... Me siento... Me lo... Y... Me paro a seguir viendo... Porque en muchas combes... Vemos que... La zona de comida... La usan para... Zona de... Aquí me quedo... Y ya no me levanto... Y tú dices... Eh, güey... Le estás jodiendo al negocio... Porque... No... No... Y la misma gente... Por la misma gente... Quiere comer... Es como que... Güey... Quiero comer mi hamburguesa... Pero... ¿Cuáles están nuestras llenas? Sentado, cabrón... O sea... No quiero estar con la coca... Poniendo en el piso... Y la burguesa... Nada... Este... Ah, bueno... Bueno... Este... La verdad... Lo único... Puedes decir una... Una más una cosa que no me gustó... Güey... Y fue una cosplayer... No fue... No fue de la organización... Güey... No me acuerdo del nombre de la cosplayer... Pero fue una de las que ganó las... Una subasta... Güey... Este... Varias... Fueron subastadas... No, pero creo que fue la más... La más... Top... No, pues quién sea... Este... De las pocas veces que me han negado una entrevista... Güey... Pero... Pues este... Te digo... Ahí están en su derecho... O sea... No... Sí... Claro... Este... Porque me acerco y le digo... Oye... Te puedo grabar... Te puedo hacer una entrevista... No, ahorita no... Y... Me dio a entender como que... Pues... Si pagas la foto... Güey... Pues sí... Y yo... No, pues no vengo de eso... O sea... Pero es la única... Cosa que te digo... Ah... Entre comillas... Negativo... Güey... No es negativo... Ahí está en su derecho... Decirme que no... Sí, como cualquier gente... O sea... Si no... Si no quiere decir que no... Entonces... Pero... Si acaso tuviera que decir algo... Fue eso... Güey... Pero en sí el evento... No, güey... Esa es actitud de cada persona... No sé si... Si no... Es que también... Volvemos a lo que platicamos anteriormente... Muchas veces... No... Muchas veces... Y esto lo vuelvo a repetir yo... ¿Por qué las... En este caso las cosplayers... O el invitado y todo esto... Se cansan? ¿Por qué? Porque tú vas... Y acreditas... Como prensa... Y cuando tú acreditas... Como prensa... Como medio de comunicación... Tú al organizador... Le estás diciendo... ¿Sabes qué? Te voy a hacer una promoción... Previa de tu evento... Que son... Por dejarme pasar... Que son... Cinco días antes... Anteriores a tu evento... Y después... El material que voy a sacar del evento... Va a salir... Si tu evento es el domingo... Va a salir... Más tardar el miércoles... ¿Por qué? Porque a ti... Te sirve que salga... Más tardar el miércoles... Y a mí... Me sirve que salga... Antes del miércoles... Claro... Si... Si sale... El... El material... Dos o tres semanas después... Un mes después... Dos semanas después... Al evento no le sirve... A mí como medio no me sirve sacar algo... Que ya la gente no va a ver... Ya pasó... Ya fue... Ya pasó... Yo sé... Ya... Se te fue el tren... O sea... Ya... Ni lo saques... Y... Se cansan... Los invitados... ¿Por qué? Porque... Oye... ¿Y cuándo va a salir mi... Mi entrevista? Quién sabe... ¿Y en dónde va a salir? Pero pues es que... Pero... Pero es que el traiga... Fete prensa... Sí... Entonces... Pero mucho... Es que... ¿Dónde va a salir, güey? En ningún lado... Porque la mayoría... Son fotógrafos, güey... Y no tienen un blog... Nomás van a sacar fotos, güey... Por eso... Pero... Es a lo que voy... Por eso... Muchas... Por eso... Pueden ser esas... Esas... Esas contestaciones... De que ya muchas veces... Las cosplays son limitadas... Hasta de que... Güey... Pues es que... Otra vez es una entrevista... Y... Y... ¿Qué pedo se hace? ¿Dó... Mi micro traes, compito? Sí... Sí... Pues te digo, o sea... O sea... Hay veces que... Tú ves y dices... Es que... Me están arrimando el Galaxy 5, güey... Para que se oiga el audio... Y tú dices... Güey... El Galaxy 5... Güey... No... No, güey... Algo por favor, güey... O sea... Sí, güey... Es que... Es que... Es que... Güey... Y ahí... Y ahí... Es también... O sea... Ahí es... Las cosplayers... Y los invitados... Tienen que... Oye... Traes lo mínimo... Indispensable... Para que salga yo bien... Ah, güey... Perfecto... Te la doy... No lo traes... No, pero sí... Es como dices tú... Se cansan mucho porque... Sí, pero también... Traen... Traen... Traes el gafete de prensa... Y como te dice el gafete de prensa... Le sacas fotos, güey... Y son fotos nada más, güey... Pero así como te pasó a ti... Bueno, en este caso nos pasó a nosotros... Que nos dijeron no... Ellas tienen que también... Y ellos decir... Oye, ¿sabes qué? Pues es que no te dais ni lo indispensable... Para sacarme... O... Oye, compi... Lo mismo... Que ya lo dijimos en otros videos... Oye, compi... Ya me sacaste fotos... En... Panchito con... Pedrito con... Y Susanita con... Y en Susanita y en Pedrito... Llevaba el mismo cosplay... Nomás cambié en Panchita, güey... ¿Para qué me vas a sacar fotos aquí, cabrón? O sea, de... Güey... Yo no entiendo ese pedo de los fotógrafos... Neta... Yo no lo entiendo... Y no se encabronen ni nada, güey... Pero... Si yo ya le tomé fotos a alguien... Dos veces... Tres veces... Con el mismo cosplay... No, deja tú... Aunque me lo cambien, güey... Yo ya... ¿Para qué le voy a tomar nomás, güey? Ojo, ojo... Fotógrafos de prensa... Sí... Hay otros... Otros fotógrafos que se dedican a sacar fotografía y... Y les pagan sus sesiones y ese pedo... Y ahí estoy de acuerdo... Ah, no, claro... Porque están haciendo... Los de prensa es... Porque... Pero... Fotógrafo de prensa... Ok... ¿Y cuál es tu medio? Por eso... Es lo que te estaba diciendo ahorita, güey... Son fotógrafos, güey... Que traen el gafet de prensa, güey... No tienen un blog... No tienen nada, güey... Donde pongan su entrevista... Sus comentarios del evento... La chingada, güey... Y van a ir a tomar una foto nada más, güey... No entiendo, güey... Por eso es fotógrafo... ¿De qué medio? Porque si no... No le des gafete de prensa... Ajá... Dale gafete de... Fotógrafo... O de... Influencer... O de... Blogger... O de... Algo, güey... Porque... Sí, pero no son prensa, güey... No son prensa... Son fotógrafos... Porque si no vas representando algún medio... ¿Cómo hay prensa de quién? Ajá... No estás haciendo ningún reportaje, güey... No... No, y aparte... O sea, las fotos no se las estás dando... O sea, si tú vas a decir... Es que yo soy fotógrafo... Independiente... Y se las doy al... Norte... Al... Azteca... Lo que sea... Está bien... Pero te acredita el norte y Azteca... No vas como independiente... O sea... No, puede ser independiente... Pero pues tú le das el material... Y ellos hacen sus... Sus reportes... Pero estos... Pero no... Estos no son así... No pasa eso... Volvemos a lo mismo... En los eventos... Que... Que les hemos platicado... Ya para cerrar... Eh... Te piden... Qué evento... O sea... Qué medio representas... Ajá... Si vas representando un medio... Y si no vienen... Eres youtuber... Eres influencer... Eres tiktoker... Eres... O sea... Entonces... ¿Por qué? Porque así ellos te identifican... Y ya saben de que... Ah, este es tiktoker... Ah, bueno... Le damos de que... Su entrada... Porque pues un tiktoker... ¿Qué ocupa? La pura entrada para andar en el evento... Porque... Si ellos se graban solos... Con el celular... Pues... No ocupa nada más... Se van a hacer sus... No... No... No llevan de que... Dos fotógrafos... Un iluminador... El sonidista... Es... Te damos tu... Tu entrada y pásele... Sí... Se chingo el pedo... Bueno... Pues que soy influencer... Pues... Pues... La mayoría de los influencers es igual... O sea... Se basa y pasa... Sí... Blogueas... Blogueas... Y pasas con tu cámara... Tu celular... Todo lo que... Ya... Tienes muchos seguidores... Pues si quieres traer... Te vaya... Ahí esa consideración del... La organización es... Te doy para un segundo... Para que el que te va ayudando... Para que... Exactamente... Para que el te va ayudando... Pero eso ya depende... Pero... Si no... Si van a acreditar... De que... Soy prensa... Soy fotógrafo... Nah... Pues... Está cabrón... Sí... Está cabrón... Pero bueno... Este... Pues ya... Acabamos, ¿no? Sí... ¿Qué otra cosa podemos decir del... Del hechicón? Del hechicón... Nada que tú... Nada, es un chingón... Excelente para el público adulto... Más 18... Como decían ahí... Una excelente opción... Viene ahora... Creo que es febrero o marzo... Ajá... Viene la... La edición del... La primera del... 2024... Entonces... Esperemos que... Nos vuelvan a... A invitar... A invitar... Entonces... Y les estaremos trayendo otra vez... La cobertura del... Del evento... La sexy cobertura... Sí... Del evento como la vez pasada... Que... Al parecer les gustó el video... Sí... Por los números que... Es uno de los videos... Tiene muchas vistas... Que arrojó... Que arrojó... Y... Y pues bueno... Invitarlos a que estén al pendiente... Del H-Con... Ahora en... El 2024... Para los que les gusta... Ese tipo de entretenimiento... Ahí lo van a encontrar todo... Y más... Sí... Este... Muy bien... Pues ya es todo... ¿No? Así es... Bueno Raza... Pues espero les haya gustado... Nos vemos en el próximo podcast... Video... Y pues... Igual seguimos con los recaps... Que nos faltan de... De fin de año... Así es... Bueno... Bye... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!